Hola amigos, ¿qué tal? Es el 7 de agosto, esta es nuestra cuenta fondeada. Tenemos aquí 600k. Bueno, acá como pueden ver, este es el target. Más o menos así estamos ahorita con la cuenta hasta la fecha actual con 307.000. Hemos 7.270 y este es el resultado de hoy. 1.313 de la primera cuenta que tenemos. Y esta es la segunda cuenta fondeada, ¿ok? Para completar los 600k, porque manejamos dos con social trading, copiando señales de una a la otra. Y esta tiene también 6.600, ¿ok? Total y 1.300 el día de hoy. Hemos estado haciendo operaciones scalping con la plantilla millonaria, ¿ok? Si ustedes quieren ingresar a nuestro grupo de Forex Trading, es exclusivamente con AvaTrade con cuentas de 500 dólares. Puedes aprender a operar petróleo y oro de divisas. También tiene la plantilla millonaria para que esté configurada en tu MetaTrader. O también puedas ir aprendiendo para que puedas pasar tus cuentas de fondeo, ¿ok? Y beneficiarte porque también lanzamos y colocamos operaciones que estamos lanzando en los grupos. En mi cuenta, para que las puedas ir viendo, ¿ok? Nos escribes parte de cualquier información en nuestros grupos de trading.